Hola, tengo NicoChaco aquí en un nuevo gameplay de Billy Hatcher y el Huevo Gigante y vamos a entrar a la primera misión de Blizzard Castle que hay que salvar al Maestro Fabio Ahí está el Huevito Dorado Es de noche en el Castillo de Hielo A la Sabia Pony Me encanta cuando exploro un nivel nuevo porque para la misión 5 ya me... para la misión 3 ya me ponen el mismo escenario que para la misión 1 y 2 Bien, no hay nada más por aquí, no Nos vamos con el Huevo Pensé que me caía Maldita sea, ya empezamos Ahí está, muerto Esos otros sanguíos no se pueden destruir, me acabo de dar cuenta Aquí tenemos el Huevo del Dragón Quería saltar, pero no me saltó Por aquí hay camino, hay una bajada Pero nosotros tenemos que ir por este lado Aquí hay dos pollos Totems A ver que nos dicen los pollitos Más que extraño, es excitante Más que extraño, es excitante Ahí... ¿Por aquí puedo pasar? No Tengo que abrirlo con algún botón Los pingüinos Beyblade, volvieron Dios mío Dios mío ¡Háganle! ¡Hazle! ¡Hazle daño! ¿Qué llegó! Maldita sea Viene por nosotros Billy Maldita sea Ahí está muerto Y ahora Vamos por aquí No había visto eso Maldita sea No me lo puedo creer Ah, estoy aquí Caí justo Caí justo donde O sea, me la validaron como si hubiera llegado Pero no sé Es largo este nivel Va, no es largo Vimos muy poco Ahí está, ahí llegué Vamos, Billy Tienen cuervos a atacarnos de todos lados Las flechas indican el camino No llego ahí a lo alto Igual, no creo que haya nada Si no llego, no debe haber nada Maldita sea Siempre me pasa lo mismo Siempre dejo el huevo y caigo yo ¿Y este huevo amarillo qué hace? Pero déjenme pegarle Ahí está Se me prendió fuego Sí Acá ha ido mi huevo Aquí tenemos al pingüino La había visto esa manera La vi claramente Me encantan los niveles nuevos Pero luego me ponen la misión 3 Y la misión 4 y posteriores Ya me ponen los mismos escenarios y eso no me gusta nada Me encanta cuando los exploramos la primera vez Que me pierdo La segunda vez para volverlo a jugar Pero ya no me lo metas en la misión 3, 4 y 5 Los mismos escenarios Ahora dónde está bien Tengo que apagar ese fueguito Ven aquí pingüino A ver si le puedo dar Ah, ya está, apagado Y ahora necesito un huevo para subir Otro huevo de pingüino será Vamos a subir por aquí Porque esas espinas Ah, era el mismo camino O sea, no hacía falta subir por donde yo quise subir Aquí está el pollo El sabio La sabio Pero no la de los árboles ¿Listo? ¿Todos muertos? Vamos Esto no me está gustando Ve que la tengo que depositar en unas vías Y yo irme por ahí No quería, no quería, no quería, no quería Sin huevo no puedo saltar lejos Qué asco Tengo que ir por ahí Tengo que tirar el huevo Casi se me va Por ahí Y si voy por aquí No entiendo El huevo de dorado Lo tiro por ahí Por aquello Y si voy por aquí Me caigo al vacío Esta vía no hace nada No lleva a ningún lado O sí No entiendo Bueno, voy a ignorar las dos vías que hay Y me voy a ir por aquí Y me voy a centrar en irme por aquí Con el sabio No saltó No saltó ¿Por qué no salta esta porquería? Ocho horas más tarde Con cuidado Ay, se llega justo Ay Dios, estoy yendo por el camino más largo No salte ahí No sé cómo no me caí Ay, casi, casi me muero Pierdo la vida Bueno, eso es lo que pasa Si destruyen el huevo de pollo gigante de sabio Lo hice bien No, no, no Te lleves el huevo Le pegue, le pegue, le pegue Ahí está Otro más muerto Me falta uno que lo escucho Que no lo veo No, no hay más Ya casi está el huevo de sabio Ya está Devuélvele la luz a este mundo Libérate Ay, miren, tiene capuchita Qué bonito que se ve todo así Visto desde panorama Vivirlo no es lindo Vivirlo es un lugar asqueroso Y ahora, ¿y este pollo? Lo acabo de traer, niño pollo Asqueroso Ahora me tengo que ir por ahí Pero primero hablando con el sabio Que el sabio me va a dar el emblema Está aquí, ¿verdad? Sí, creo que sí Sí, aquí está No me voy a ningún lado Vamos a terminar el nivel por aquí Podría investigar más la zona Pero lo voy a terminar haciendo En las misiones posteriores Me gusta, me gusta explorar nuevos horizontes Una D Siempre, como siempre Dieciséis emblemitas Bien, nos veremos en Disney La próxima vez que haremos El secreto del castillo O asesinar al jefe Nos vemos en Disney El secreto del castillo